Pues andamos aquí, vamos a hacernos una sesión de fotos y pues nos acaban de levantar los niños Ellos luego lo agarran aquí, ¿está bonito ya? Bueno, aquí la sesión, ¿saben dónde estamos? Machu, buenos días Machu Estamos en Yo Soy Poco, mande mi amor Ah, sí, un río Vamos a tomar unas fotos rápidamente y nos vamos a la casa Este es dominguito, así que comenzamos Hace un calor que está horrible, ¿verdad? Mande mi amor Ahí está el sol, quiero que arde Así es, tal vez viene a ser un rato aquí, pero pues nada más bien nos vamos a tomar las fotos y pues vamos a comenzar Este, bueno pues síganos en nuestras redes, en Instagram, yo soy Coco Y yo soy Machu No, las redes Bueno, pues vamos a tomar las fotos, chicas, ahorita nos vemos Muy bien, Mian Sonrisa, sonrisa Eso ¿Me prestas una teta? ¿Cuántos años tienes? ¿Y cuántos vas a cumplir? ¿Tres? ¿Tres? ¿Dos? Muy bien Bueno ¿Quieres una foto tú también? ¿Sí? ¿Y qué es una foto? Acá ponte con el niño Ándale, ponte con el niño Más triste que más quieres Tiene que dejar Ay, los tres, mirena Gracias Con papi si quiere, nos asombra, eh Esto es asombroso No, quitan, mira, hacia frente Mira, hacia frente Miren, hacia frente, papá Miren, allá Allá Allá, nos vienen a la cámara Digan, chill Vamos a decir chill, a ver A ver, vamos a decir Los dos, así, los tres Vamos a decir chill Chiiiiiii Tira con la cámara Chiiiiiii El macho se enoja Macho, 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 mire ¿Dónde fueron esas chamacas? Allá va el monito ¿Dónde vas? Deberían haber hecho un parque aquí Fotopuchi Beso Beso Ah, es que no sale el obturador Vamos por los gorditos Chicos Aquí están Bueno, pues Yo creo que ya son todas las fotos Porque Porque, porque sí Porque sí Hace mucho calor, la verdad Y se va a caer la pestaña Agarra el niño, mi amor Porque aquí hay unas Cacas de Arale Muy bonito y todo Pero Pues ya saben que Aquí Hay vacas Y pues Es un proceso natural Que hacen Las caquitas de Arale Vente mi amor Entonces Por eso Tema foto Y pues bueno Ya vinimos aquí a Vista Laguna A tomarnos fotos Vente mi amor No, hoy te vas a caer Qué belleza Qué belleza Entonces pues ya Vinimos a Vista Laguna Hermoso lugar Para tomarse fotos Vente mi amor 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 Así que Ya nos vamos La verdad es que Está bien feo el calor Miren ahí va mi bordo A ver si lo ven Ahí está muy feo el calor Vamos a tomar Ahí en aquel lado Que afortunadamente No pasan carros por aquí Vienen de allá Pero se meten No Nunca he visto Que se metan carros ¿Verdad? Machu Y pues Está el sol Ahí viene la nubecita ¿Nubecita? ¿A dónde? ¿A la nube voladora? ¿A dónde? No, pero nada Me cala el solazo En esta parte También me he puesto Una foto, ¿no? ¿A dónde será? Yo no me considero Un rango muy gorda Pero la verdad es que Ya estoy bien bofeada Ahí está Posiblemente la pancita De la coca Ah, que quiere una foto Aquí Quiere una foto Ay, pero está El charquito por allá Ah, que es eso Es un monstruo Aquí Aquí Rosé Saludos a la banda Vente, ma Aquí es como tipo Un ranchito De este lado La selva, la candona Como si le hubieran hecho Así como que Un manchazo Así La manché ¿Sabes aquí Dónde me recuerda? Ay, está bien hermoso Es una Su táctil Ajá Este ¿Saben qué me recuerda? Viene un carro por allá Por dentro Aquí, vente ya Aquí me recuerda como No sé si conocen La Santa Elena Allá Bueno, no es Miramar ¿O qué es? También es Santa Mira Pero no Santa Es que es Santa Elena Por la bordillera Allá también había como así Tipo un ranchito En el no había nada En las últimas Están en la última En la última Tapabuela Perro muerto Facha Ay, lo único malo De este caminito Esto Que no hay árboles Vamos a plantar árboles Macho ¿Qué te parece? Queremos Bueno, es que si hay árboles Pero miran Dónde están de este lado Pero por ahí, pues A ver si por aquí Lo voy a Arreglar el gobierno Y todo Eh Coco, para presidente Ya Vamos a enseñar Sus propuestas Coco, para presidente Me picó un musco asesino En el dedo Hubiéramos ido A Santa Elena Mejor Al bello ¿Qué pasa? No, no, no No, no No 었다 Acabando